Cuando uno compra primers, ahí nos viene un dato, y un dato que nos dice temperatura de melting, es la temperatura de desnaturalización, y se recomienda entre 3 a 5 grados menos usar la temperatura de hibridación. Por ejemplo, si en los datos cuando uno compra los primers nos dice temperatura melting 55 grados, entonces debemos usar para la hibridación más o menos entre 50 a 52 grados. ¿Qué pasa si nosotros le subimos mucho la temperatura? Ya dice la temperatura melting 55, nosotros le ponemos los 55, pues vamos a tener problemas de hibridación, porque esa es la temperatura que se suelta el primer, entonces necesitamos bajarle un poquito, 3 grados o 5 grados para que se puedan pegar los primers a su secuencia. Y si me ocurre, no, si se sale 55 en melting, pongámosle 45, le bajamos 10 grados. ¿Qué va a pasar? Temperatura muy baja, los primers se unen a cualquier secuencia, no va a haber una hibridación específica, y vamos a tener amplificados más de lo normales, o sea, vamos a obtener productos amplificados incorrectos, no vamos a amplificar la secuencia que queremos. Entonces, en el PCR lo más importante es un buen diseño de primers y considerar la hibridación correcta de los primers, o sea, la temperatura. Esta, esta es una de las etapas de mayor problema en PCR. Incluso los laboratorios hacen una estandarización de hibridación, se llama gradiente de PCR, o sea, hacen pruebas con distintas temperaturas para determinar cuál es la temperatura correcta de hibridación para PCR. O sea, hay una etapa de optimización, o sea, no es diferente uno va al PCR, sino va haciendo unos cálculos. Y bueno, esta es la etapa más complicada. Luego viene la extensión, que es la etapa de trabajo del ADN polimerasa, y por lo general se utiliza a 72 grados sentidos. Y la más común es la etapa polimerasa que viene en estos kits. ¿Y cuál es la velocidad de trabajo? 2.000 pares de base por minuto. Y esta razón es por la cual uno toma idea de, ah, ¿qué tamaño es el amplificado? ¿Qué tiempo lo hago la extensión? Si estamos hablando de 1.000, 1.500 nucleótidos, pues, un minuto. Porque el ATAC trabaja 2.000 pares de bases por minuto. O sea, si lo logra, terminar. Pues no es necesidad de darle, pues, 2 minutos a una extensión. No es necesario. Como vimos en el esquema anterior, a partir del tercer ciclo, ya vamos a obtener con este protocolo, ya productos del tamaño deseado. Es el producto más importante, es el producto que queremos nosotros conseguir. ¿Cuántos ciclos debemos programar en el equipo? Generalmente, se programan más de 25 ciclos. Si colocamos por apurados, no, 20 ciclos no. Es muy poco ADN, a diferencia de ser 25 o a diferencia de ser 30 ciclos. 30 ciclos, nosotros debemos más de 1.000 millones de copias versus 1 millón que podría uno conseguir con 20 ciclos. Imagínense la diferencia. Entonces, a veces por apurados uno puede perder, no detectar, porque uno quiere ya tener PCR que salga lo más rápido. Prefiero que eso sea sus 25 o 30 ciclos para tener la suficiente cantidad de producto y determinar un buen amplificado. Si nosotros aplicáramos, ¿no es cierto?, todo bien estandarizado, bueno, con 25 ciclos, podríamos obtener un buen PCR, siempre y cuando el ADN esté bien purificado o la cantidad apropiada. Si nosotros quisiéramos trabajar más de 30 ciclos, también a veces ya no es posible, no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque en el tubito, al inicio, todo era un componente, eran nucleótidos, eran primers, era poquito ADN, había encima, había puro insumo. Después de 30 ciclos, hay 1.000 millones de hebras de ADN metidas ahí, en un tubito, y hay un problema que se llama de impedimento estérico, o sea, de espacio para moverse las moléculas. Ya no es tan eficiente, ¿no? Entonces, también ir demasiado ciclos, muy poquitos ciclos, no es bueno. Los expertos, ya con la experiencia que han tenido, sugieren trabajar con 30 ciclos. Dentro de los componentes, vamos a analizar los componentes del PCR. ¿Qué consideraciones debemos tener? Respecto al ADN molde, ¿qué debemos hacer al ADN molde? Cuando uno aplica PCR, en algunos casos, por ejemplo, los que le gusta, y sería buena, es buena opción ahora, aquellos chicos o los biólogos que van al área forense, se asimilan a las fuerzas policiales, por ejemplo, ellos buscan en los lugares de toma de muestras, no quisiéramos llamarle crimen, en lugar del crimen, digamos, ¿no? En lugar de toma de muestra, logran tomar evidencias de ADN para llevarlos a una determinación, de amplificado, para hacer pruebas de identificación, por ejemplo, o pruebas de filiación, y a veces no se encuentra ADN doble hebra, no puede encontrarse de hebra simple y aún así amplificado. O sea, se puede utilizar ADN de hebra simple o hebra doble. La cantidad que se requiere de ADN molde no es mucha, es muy poca. Usualmente, cuando uno extrae ADN, pues tiene muchísimo ADN. Entonces, más o menos, calculando cuando uno extrae ADN de muestras, es más que suficiente, por ejemplo, un microgramos de ADN humano, o 10 nanogramos de levadura, de ADN, un nanogramo de ADN bacteriano, o un picogramo de ADN de plasmigo. Pero en realidad, un nanogramo, cuando uno saca ADN bacteriano, saca, pues, más de mil veces lo que pide acá. Porque un nanogramo es la milésima parte de un microgramo. Y a veces uno le pone 50 nanogramos, entonces es bastante. Cuando uno extrae ADN para hacer PCR, es mejor tenerlo el ADN lineal. Cuando el ADN es circular y cerrado, a veces es menos efectivo, es ligeramente menos efectivo, más dificultoso hacer un PCR cuando un ADN parte, por ejemplo, de un plasmigo que está cerrado, que está sobre-enrollado. Entonces, a veces es necesario para que funcione el PCR y cortar el plasmigo antes del PCR. Teóricamente, puede funcionar un PCR a partir de una sola molécula de ADN, pero las condiciones deben estar muy optimizadas para que las enzimas o la enzima y el resto de componentes lo capturen a ese único ADN de muestras. Esto se aplica en la determinación de patógenos, por ejemplo, en microbiología de alimentos. Entonces, para detectar patógenos en alimentos, está muy pobre la cantidad de programas de patógenos. Entonces, tiene que optimizarse para poder capturar lo poquito de ADN que puede haber ahí. ¿Qué otro componente? Las enzimas, las ADN polimerasas, que se requieren para trabajar. Son todas termoestables. ¿Qué hacen las ADN polimerasas en PCR? Son las encargadas de sintetizar el ADN. Hay que tener mucho cuidado con las enzimas si las manejamos aparte. Hay que manejarla siempre en hielo. Sin embargo, frente a las condiciones de PCR, fíjese, la TAP polimerasa puede durar 9 minutos a 97 grados. Entonces, es recomendable trabajar con 94. La PBW, que viene de pilococcus huesi, puede estar a dos horas hirviendo y no le pasa nada. Es muy estable. Respecto a la fidelidad, no es lo que ustedes se imaginan. Esta fidelidad se refiere a que no comete errores en replicación. La TAP polimerasa se equivoca a veces y mete mutaciones, mete errores ahí. Se equivoca. Pone un nucleótido por otro. En cambio, la PFU es de alta fidelidad. ¿Y por qué? Porque esta, pues, tiene acción correctora. Entonces, incorpora un nucleótido y está chequeando que sea el correcto. En cambio, la TAP es un poco más alocada. Pone el nucleótido y se va de largo. Entonces, si queremos detectar nomás, queremos ver presencia, ausencia con la TAP. Pero si queremos clonar, queremos que el producto de PCR lo llevemos a secuenciación, hagamos algo más importante con el resultado del PCR, con el producto, pues, preferible usar una enzima de alta fidelidad. La TAP polimerasa tiene una actividad muy especial que se llama actividad transferasa terminal. ¿Qué significa eso? Que en el extremo tres prima, la TAP después de replicar agrega una A. Entonces, termina el molde y coloca una A en el extremo. Entonces, es interesante esta, porque los productos de replicación que se logran con esta enzima se pueden unir a unos vectores que vienen con unas colitas de T. La T con la A se une y pueden quedar completamente ligados, ¿no? Entonces, hay unos kits para clonar, es un tema que vamos a ver más adelante, para clonar fragmentos, productos de PCR y que se trabajan con enzimas que tienen actividad transferasa terminal porque al final ha agregado una colita. Hay otras que no, ¿no? Hay otras que no. Generan extremos rompos. ¿Cuánto usamos de enzimas? ¿Cuánto usamos? Normalmente se trabajan las enzimas en función a unidades. Como les decía, uno puede comprar, como acá aparece este estudito, ¿no? La TAC ADN polimerasa y viene con su buffer o por el contrario lo compra como MasterX. Cuando lo compra así, suelta, uno recomienda usar entre 1 a 1.5 unidades de enzimas. Entonces, cuando uno lo compra, acá tiene que ser cuántas unidades. Acá creo que dice 250 unidades. Entonces, uno tiene que ver cuánto compra y cuánto va a gastar por prueba. Es mucho más trabajo. Bueno, de todas las enzimas del mercado, hay varias. La más común es la TAC ADN polimerasa, que ya lo vienen en los kits de PCR. Y estas unas las puede comprar otras, pero porque necesita algún tipo especial de capacidad de replicación. Con, por ejemplo, la mejor replicación, mejor especificidad, resistencia, fidelidad. Entonces, ya uno pasa a comprar otro tipo de ADN polimerasas. Kit que venga con estas ADN polimerasas. Por ejemplo, la PBW, que viene de pirococus, voy a decir, la PFU de pirococus furioso, la TLI de termococulitrax. Y la común es de termos acuáticos, la famosa TAC. ¿Cuál es otro de los componentes? Entonces, ya hablamos del ADN, del ADN polimerasa, los primers. Y esto es lo más importante. Los primers. Los primers se mandan a sintetizar. Está más o menos... Costaba... Estaba como 5 dólares, me parece. 5 dólares cada nucleótipo. 5 por... Creo que está... No, 2 dólares cada nucleótipo. ¿Y de qué tamaño los primers? Los primers son de hebra 5, de una sola hebra. Y tienen entre 18 a 25 nucleótipos como promedio adecuado. Puede ser 30, puede ser 35. Sube la especificidad, pero cuesta más. Recuerden, a 18 nos sale 2 dólares, son 36 dólares por cada uno. Como son 2 primers, más o menos 72. Estamos hablando de un promedio de 70 a 75 dólares. Si usamos primers de 25, los dos, vamos a lo dentro de 25, cada primer, 25 y 25 son 50 por hoy. Estamos hablando de 100 dólares. Entonces, si nosotros hablamos, queremos hacer más específicos, subimos a 30 nucleótipos, estamos hablando de 60 por 2, 122. Entonces, vamos jugando, más que todo, con la especificidad. La diferencia en dinero no es mucha. Este es el factor más importante para la eficiencia y la especificidad. Mal diseñados los primers, no obtenemos absolutamente nada y todo se queda. Cuando se usan, se utilizan en exceso, o sea, se adicionan en cantidad, más o menos 10 a la 13 moléculas en 30 ciclos, si, bueno, vamos a amplificar un kilovase. Pero, esto no es un buen dato. Los datos, para poder usar los primers, es que se usa entre 10 a 20 picomoles, picomoles, por tubo de 25 micrófonos. Hay otros laboratorios que no utilizan el rango en picomoles. Lo trabajan en microgramos o en nanogramos. Entonces, hay dos opciones, dos opciones de preparación de los primers. O sea, en mi laboratorio estamos acostumbrados y a trabajar en picomoles. ¿Por qué? Porque cuando vienen los productos, cuando uno los compra, a uno le venden nanomoles, por ejemplo, me vienen 45 nanomoles o vienen 36 nanomoles, yo lo llevo a picomoles, entonces, por cada producto que viene, yo voy a tener para mi PCR, ¿no? Porque, si vienen nanomoles y necesitan picomoles, vienen mil veces más de lo que necesito. Si necesito usar 40 picomoles y vienen 40 nanomoles son mil veces. Entonces, para mí me favorece ese tipo de cálculos sabiendo que necesito para un PCR entre 10 y 20 picomoles. ¿Qué otra característica respecto a los primers? Necesitan un diseño cuidadoso. Hay programas como el famoso Web Primer, me parece que lo dije en la clase de informática, el programita que utilizamos nosotros para diseñar primers. Hay varios programas, incluso la NSBI tiene, el Blast tiene ahí un software para hacer diseño de primers. Entonces, una de las cosas que se trabaja en diseño de primers es varias características que antes se las hacía manuales, pero ahora no hace el programa, el software detecta todo. Lo único que sí te pide eso, ¿de qué tamaño quieres? ¿Cuál es el tamaño óptimo? ¿Cuál es el tamaño mínimo? ¿Cuál es el tamaño máximo? Y juega el software. ¿Cuál es el contenido de GC? Te dice, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el máximo? Entonces, si yo diseño primer, le digo, mínimo 18, máximo 30, óptimo 20. ¿Contenido de GC, cuánto? Le digo, mínimo 30, máximo 60. Entonces, el software va calculando en función a la secuencia que le doy. Hay que darle una secuencia a todo el lado. Este kit que vemos acá es un kit de primers que son para amplificar, amplificar, digamos, ARN. Estamos a mostrar que uno puede comprar algunos primers que ya vienen, ya vienen sintetizados a propósito. Son primers con óligo de T para las colitas poli A. Se pega las colitas poli A y amplifica los ARN. Se va a hacer un ARN de PCR para producir CDNAS. Entonces, esto ya uno lo puede comprar hechos o, en estos casos, uno los manda diseñar. Entonces, cuando uno quiere hacer el PCR, esos son todos los componentes que tiene que preparar. Nuestro ADN de molde, tenemos que saber qué cantidad, obtenerlo con buen kit, con buena pureza, saber qué ADN de polimerasa, cuánto se usa, comprar prácticamente los primers, y cuando uno compra ADN de polimerasa, mejor comprar un Master Mix, un Master Mix, que ya viene toda ADN de polimerasa con todo el resto de componentes. Y los primers, sí hay que prepararlos, hay que comprarlos. Aparte, ¿qué variantes han surgido de PCR? Aquí hay algunos de los clásicos variantes. Este PCR de colonias se utiliza para buscar colones, por ejemplo, que hayan recibido un vector recombinante con la secuencia de interés. Simplemente, en lugar de echarle al tubito de prueba que tiene los componentes que vemos acá, partidores, tiene nucleótidos, tiene baje, en lugar de echarle ADN de molde, le echamos un poquito de la colonia a la bacteria y entra al termociclador. Y ahí, cuando entran, la temperatura primera en el 24 grados rompe las células y sirve a de molde. Ese es un coloni PCR. El multiplex PCR es una variante que utiliza más de un juego de partidos o de primers. Un PCR normal utiliza dos primers. Uno que va adelante, vamos a ver acá, acá, uno que va adelante que se llama primer o partidor directo, o forward primer. Y acá hay otro que viene en sentido contrario. Se llama primer reverso o reverse primer o partidor reverso. Entonces, el directo y el reverso. Entonces, pero, el multiplex PCR es un PCR donde usamos varios pares. O sea, directo reverso 1, directo reverso 2, directo reverso 3, para detectar simultáneamente varios blancos de ADN. Por ejemplo, en el diagnóstico de virosis, queremos buscar varios virus o detectar cualquiera de los virus a la vez. Entonces, si no lo detecta uno, lo detecta otro. Esto requiere mucha optimización. ¿Por qué? Porque las temperaturas de hibridación tienen que ser la misma para los 3 o 4, o los que juguemos ahí, los que querramos aplicar. Entonces, un múltiples PCR, si optimizar un PCR con un solo juego de primers, imagínense, optimizar con 2, o 3 juegos de primers. El Neste PCR es un PCR que se hace en dos etapas. Una primera etapa se amplifica un fragmento grande y en una segunda etapa un fragmento que está dentro del fragmento grande. Este Neste se le llamaba como un PCR de enriquecimiento. ¿Para qué se hacía este PCR? Esto lo aplicaban en el Centro Internacional de la Papa para encontrar virus en plantas de papa. ¿Cómo se aplica esto? Como ya sabían los científicos, ya sabían la gente que buscaba virus en las plantas, entonces, la plantita aparentemente estaba salida. Le sacaban una hoja, le traían el ADN y hacían un primer PCR para buscar una región que le gustaba al virus meterse. Sabían que ahí siempre se metía. ¿Por qué? Porque la inserción del ADN viral lo hacía en una secuencia con OSA. Entonces, al amplificar una región del ADN de la planta permitía tener un fragmento que ya, de hecho, por el tamaño del amplificado sabían si había algo metido ahí o no. Por ejemplo, si el amplificado tenía mil pares de bases normal y cuando uno hace un PCR y aparecía dos mil decía algo se ha metido ahí. Pero para confirmar había un segundo PCR dirigido al virus y se volvía a amplificar es que el virus estaba metido ahí. Entonces, este PCR se ha utilizado mucho no sé si lo sigo usando en la determinación de virus en plantas. Otra variante es esta, este PCR que utiliza como molde ARN ARN mensajeros y con esos primers que les mostré o estos de acá o estos óleos de test lo convierten el ARN en ADN o sea, en CNA y este CNA pues ya se puede clonar, se puede insertar, se puede una bacteria. Por ejemplo, si quisiéramos sacar o clonar un ADN humano no vamos a sacar de ADN porque el ADN tiene intrones. Tenemos que buscar un ARN y ese ARN convertirlo en ADN para luego ponerle una bacteria y la bacteria comienza a producir la proteína humana. Entonces, en ese camino el RT-PCR ha sido una herramienta muy buena para generar CDNAS. Y bueno, y la otra variante es el PCR en tiempo real que lo vamos a discutir, aclarar todos los lujos de detalles en próximos días, ¿no? Porque acá una de las diferencias que tiene con este PCR es que la técnica si bien lleva los mismos componentes va a tener un agente que le dé fluorescencia para poder seguirlo en tiempo real lo que está pasando. El PCR este que estamos describiendo los componentes como las etapas después que termina en el termociclado necesitamos verlo en un gel en un gel de agarosa o sea, necesitamos ver el producto en cambio el PCR en tiempo real no necesitamos verlo. El equipo tiene una pantallita que nos está mostrando cómo se va generando el PCR en el tiempo. Eso lo vemos con mayor detalle en próximos días. Como vemos acá fíjese en el trabajo se trabajan con volúmenes muy pequeñitos necesitamos una cabina para no contaminar el entorno todos los materiales son muy susceptibles y acá está un pequeño esquema de cómo se hace un colony PCR ¿no? Se pican las colonias con bondadientes estériles y esas estas colonias van se colocan directamente hay que colocar una suficiente cantidad el exceso de cantidad de bacterias inhibe el PCR o sea, hay que descartar un poquito hay que medir la cantidad más o menos y colocar lo necesario colocar la punta en la mezcla de reacción hasta de todos los componentes lo único que hace es sacar su colonia más o menos el excedente dejarlo colocar adentro y aplicar ese remover la puntita aplicar un pequeño vórtex luego una pequeña centrifugación al fondo y una pequeña agitación muy chiquitita esto dice la reacción debe tener entre 30 a 50 micrómetros son cantidades muy pequeñas y al PCR al equipo entonces la diferencia es que acá tiene toda la mezcla de reacción y lo único que hacemos es jalar colonias jalar colonias obviamente hay que numerar si aquí han sido ojalá 8 colonias identificarlas en la placa y saber cuáles son ¿por qué? porque luego después ¿cómo lo ubicamos? o dejamos un poquito acá después que pasa el PCR de acá recogemos ese poquito y lo volvemos a replicar imagínense que acá el quinto tubo tiene el producto esperado y el quinto tubo es la colonia 5 entonces buscamos la colonia 5 o dejamos un poquito acá y de acá lo rescatamos o acá al reverso de la placa anotamos con un plumón que esta fue la colonia 5 por ejemplo y esta es la que con la cual logramos el PCR y obtuvimos el producto esperado acá está el Nester fíjese este Nester PCR es un Nester que se hace en dos etapas acá hay los partidores externos los partidores externos acá está aquí comenzamos a amplificar en la primera etapa en la primera ronda vamos a tener estos productos desde acá hasta acá sacamos este producto amplificado y luego en la segunda ronda tenemos los partidores internos y los partidores internos en un segundo PCR nos da el producto esperado ¿por qué no se aplica directamente estos segundos primer para hacerlo con el ADN directamente acá? porque resulta que puede que el genoma del virus o el virus no se haya introducido en el ADN de la planta y esté por acá afuera por acá este sueldo entonces los primer se van a unir y van a dar positivo pero ¿qué pasa? eso no significa que la planta esté enferma sino que la planta está defendiéndose del virus puede ser una planta resistente el virus entra pero nunca lo infecta pero el hecho es que acá nosotros hagamos un amplificado primero con el ADN de la planta y si dentro del ADN de la planta hacemos con el producto desde el primer PCR lo usamos como sustrato o blanco para el segundo PCR y nos da positivo significa que el virus está metido dentro de la planta esa es la razón por la cual en este PCR no se hace directamente con los primers del virus sino primero con primers externos primero primers externos luego primers internos y recién se detecta si está positivo o negativo este es el famoso múltiples PCR ¿qué significaba? si normalmente nosotros usamos solamente el PCR con un solo juego de primers estaríamos trabajando solamente con la cepa A solamente buscamos a uno solo sin embargo nosotros podíamos usar otros primers que busquen diferentes secuencias diferente blanco por ejemplo buscar la cepa B diferentes primers para la cepa C diferentes primers para D y en un solo PCR se coloca todos los primers y finalmente vamos a lograr los amplificados que estamos buscando de los diferentes productos en un solo PCR si nosotros después el producto PCR corremos un gel vamos a ver que cada amplificado cada par de primers tiene su propio producto acá bueno acá incluso le podían poner nucleótidos con marca de color y veríamos que los amplificados también tienen color diferente entonces este multiplex se utiliza generalmente en diagnóstico en diagnóstico esta es la otra variante el famoso RT-PCR entonces en este caso ¿qué se necesita? se necesita extraer ARN pero el ARN el ARN para que se convierte en ADN en la primera etapa el ARN se convierte en el molde los primers detectan al molde y la primera enzima que trabaja es la transcriptasa reversa la transcriptasa reversa va a convertir el ARN en ADN y en una segunda etapa también la ADN polimerasa va a comenzar a multiplicar ese ADN entonces el ARN molde no hay ADN molde hay solamente ARN finalmente tenemos ADN hay otra que se hace en dos etapas esta se hace en una sola pero hay tal que se puede hacer en dos pasos en una etapa solamente solamente con la transcriptasa reversa y usando fíjese como óligos o como primer los óligos de T todos los ARN moldes que hay ahí se convierten en CDNA y un poquito de este CDNA se utiliza como molde y se hace un PCR común es decir con los primers específicos de lo que estamos buscando la ADN polimerasa el buffer como un PCR común y obtenemos los amplificados entonces existen RT-PCR en un solo paso en las dos enzimas u otro que se puede hacer en dos etapas hay kits para ambos ¿cómo es el PCR en tiempo real? este es un adelanto a lo que viene el PCR en tiempo real se basa en que cada vez que ocurre un ciclo en alguna de las etapas del ciclo se genera una fluorescencia que es detectada por el por el computador entonces cuando está ocurriendo en el ciclo ya sea como en este caso la presencia de Cyber Green se une a las hebras dobles y florece entonces esa fluorescencia es captada después de ser excitada por una luz es captada por el sistema de recepción del equipo esta fuente de luz de excitación y luego eso se lleva al detector y al computador que lo va graficando fíjese esta curva al inicio del PCR hay poca iluminación estos son los incrementos de fluorescencia al inicio hay poquita fluorescencia más o menos hasta el ciclo 10 12 no se detecta nada después del ciclo 13 14 comienza a incrementar la fluorescencia hasta un nivel que en el equipo se programa que se llama el umbral a partir de ese nivel de fluorescencia comienza a verse el incremento de fluorescencia parece una curva de crecimiento microbiano pero es el incremento de la fluorescencia a medida que se replica el ADN vamos a encontrar un incremento de fluorescencia hasta que también la fluorescencia es tan grande que ya no lo detecta el equipo el incremento fíjese acá en un PCR en tiempo real incluso se puede hacer hasta 40 si no hay ADN no hay amplificado esta línea se vuelve así una línea el control negativo nada nunca aparece fluorescencia en aquel que hay positivo down PCR en el computador aparece esta gráfica en tiempo real se está formando entonces cuando vemos estas figuritas en el computador ah decimos genial hay PCR hay producto ahora los detalles vamos al próximo ciclo pero este punto que dice CT es crucial porque este es el punto que corresponde a un ciclo puede ser acá el ciclo 18 y eso ayuda a determinar la cantidad de ADN de molécula es por ello que ahora la técnica PCR en tiempo real se utiliza no solamente para detectar patógenos sino para cuantificar esta es la técnica que está utilizando para la detección de coronavirus pero no solamente eso se puede cuantificar también entonces ¿cómo se puede detectar la presencia de amplificados inespecíficos? y ahí viene esto otro lado los equipos se programan para detectar que existen de casualidad uniones inespecíficas de los primers y eso ¿por qué? porque los primers se van y se unen a otro lado a cualquier otro lado menos a su secuencia que debe unirse y eso no se detecta acá en la fluorescencia se va a detectar en estas curvas de melting cada vez que ocurre una desnaturalización acá la máquina también va detectando cómo se forman y cómo se pierden los amplificados o sea va incrementando la fluorescencia como se va formando y pues va perdiendo estas curvas de melting ayudan a saber si hay más de un tipo de producto de ADE lo ideal es que aparezca una sola curva el hecho de que aparezca más de una curva significa que más más de un amplificado y significa que algo está contaminado ¿para qué sirve este PCR? ahora muy de moda en el diagnóstico y detección de patógenos en clonamiento de ADN es decir para amplificar el gen que quiero exactamente eso es lo que lo que hace Farber no hace mucho tiempo amplifican genes de virus de proteínas virales lo meten a un vector luego lo meten a las células las células crecen extraen después la proteína recombinante y esa la aplican como vacuna de DIMA el otro día el doctor Manolo estaba en una exposición comentando las distintas estrategias que tienen ellos ¿para qué más? para hacer mutaciones para introducir mutagénesis o sea por PCR podemos cambiar nucleótidos o codones dentro de una secuencia de un gen y podemos hacer que podemos producir proteínas con aminoácidos cambiados en la caracterización molecular los RAPS por ejemplo los FLPs son técnicas moleculares que vamos a hacer el próximo ciclo donde aplican PCR como parte de la técnica molecular también para amplificados y detectar mutaciones en el tema de medicina forense o biología forense y otras muchas aplicaciones que se tiene ahora en el área de la biotecnología ¿qué es lo que vemos cuando hacemos un PCR? este es el ADN gigante esta es la zona que se amplificar fíjense los primers el directo y el reverso en la primera amplificación una de las cebras es más grande fíjense en este segundo ciclo recién va a empezar a tener moldes del tamaño esperado al tercer ciclo recién vamos a tener estos productos y cuando corremos un gen de agarosa debemos obtener la banda como producto pero ahí donde uno reconoce producto amplificado necesitamos un gen esto es cuando hacemos clonamiento cuando usamos la TAC nos genera colitas poli A si usamos vectores con colas poli T fíjense cómo se complementa la T con la A y se puede ligar muy fácil esto se llama clonamiento de ADN que vamos a ver una clase de clonamiento entonces cuando usamos este tipo de mezclas de ADN amplificado por PCR más vector tipo ya vamos a ver el nombre de estos vectores tipo topo que tienen topo y someras acá facilita la ligación porque este fragmento es como complementario digamos según nucleótido a estos extremos y se facilita la unión o ligamiento de ADN para producir un vector recombinado bueno les hablaba de la mutagenes por delesión cuando queremos de repente hacer fragmentos de ADN o genes más chicos para generar delesiones podemos diseñar los primers para que amplifiquen no toda la secuencia completa sino regiones y podemos eliminar alfa hélices por ejemplo o algún sector importante tanto en extremo tres prima como cinco prima amplificando fragmentos de tamaños diferentes y eso como producto tendremos pues probablemente proteínas con distinto tamaño para evaluar la función esto fue hecho al segundo tiempo cuando estábamos investigando la función de esta proteína del producto del gen ISCS y estas mutaciones fueron muy muy dañinas porque quitarle un alfa hélice a la proteína no solamente le quitaba la función sino también le alteraba su estructura esta es la otra mutación para cambiar nucleótidos cuando se cambian nucleótidos se utilizan dos etapas de PCR una primera etapa donde en la zona que queremos aplicar la mutación diseñamos primers con los nucleótidos cambiados entonces si este es el gen y queremos obtener una proteína mutante o alterada en su secuencia de aminoácidos acá en el primer reverso le metemos la mutación y el primer directo acá la mutación este directo funciona con este de acá y este directo funciona con este reverso acá entonces cuando amplificamos el RE1 con el MUT1 vamos a tener esto pero ya metió la mutación acá cuando trabajamos el MUT2 con el RE2 metemos la mutación acá luego estos dos se juntan en un tercer PCR para unir RE1 con RE2 se mezclan estos dos y con RE1 con RE2 hacemos que se peguen los fragmentos hay unos extremos que no van a amplificar porque estarán colitas 5'5 a los extremos pero cuando están 3'3' si van a complementar y este no porque acá está 5' y acá 5' en cambio este tiene 3' acá entonces el espino de acá si va a amplificar este tiene 5' este de acá este tiene 5'3 y este fragmento es el que va a llenar acá entonces de esta manera obtenemos un gen que le hemos introducido una mutación en un nucleótido por ejemplo o un codón para cambiar por ejemplo quitar sitios de unión a cofactores y estos son los productos que se obtienen cuando hacemos esto de mutación sitio dirigida primero hacemos los fragmentos después los juntamos y así lo que vemos este es un fragmento chico aquí hay otro aquí hay dos mutaciones que se aplicaron y luego cuando se juntan se recupera el tamaño ya esta es la mutante esta es la mutante bueno así se ven utilizando ahora tinciones fluorescentes de los productos de PCR estátando que si a a a Gracias.